qué tal amigos muy buenas tardes en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles este volkswagen cabriolet modelo 1990 este auto tiene la ventaja o la pues podría decir yo el gusto de que es un auto conservado no es un auto restaurado es un auto que está perfecto en cuanto a toda su originalidad si ustedes ven desde los rines son los originales junto con esos arillos y los tapones nosotros conocimos estos rines en los jetas a2 en los que iban de exportación y algunos que se quedaron aquí nacionales los faros son curiosamente como era un vehículo que iba para eeuu la unidad sellada las exteriores y las de penetración son las interiores ya son de foco intercambiable a partir de 1988 si ustedes ven este fascias envolventes las cantoneras y los estribos vienen envolventes de este tipo de vehículos la capota también vale la pena mencionar que es la original y que está en muy buen estado la capota del vehículo si ustedes ven los asientos pues la verdad es que es difícil que ya estén en buenas condiciones y esta es la vestidura original del vehículo tanto los delanteros que solamente trae por ahí una pequeña quemada de cigarro pero la verdad es que para los años que es 1990 pues está bastante bien el vehículo tiene 33 años creo que está bastante bien trae su bolsa de aire para el piloto que también pues bueno eso me gustó bastante y vean ustedes su cuadro de instrumentos el cual marca la temperatura el reloj tiene su tacómetro y todo sirve perfecto también trae su compresor para el aire acondicionado y los cristales eléctricos que sirven perfecto sus instrumentos su caja de velocidades que he de mencionar que está recién reparada la caja de velocidades también vean ustedes los cartones interiores están originales o sea es un vehículo que vale la pena la alfombra también es la original que vale la pena por todo lo que trae el motor me voy a enfocar también en el motor ahorita lo vamos a ir platicando un poco y ver que es un motor 94 caballos con 100 libras pie de torque vean ustedes trae todos sus emblemas como debe de ser su stop original gela sus calaveras de igual forma y esta cubierta negra para poder poner la placa como era enfocada para el mercado americano pues la placa era más pequeña como las que tenemos aquí en México su tapón de gasolina y a mí me emocionó mucho desde que llegó este vehículo con nosotros por el grado de originalidad la inyección está completa de este vehículo y eso a mí me emociona mucho porque funciona perfecto casi todos estos vehículos los cabriolets que hemos visto pues todos están este manoseados modificados con webers les ponen carburador el como el que trajo el caribe o el atlantic de dos gargantas y pues la verdad pues no es así como deben de ser no este vehículo pues viene todo original y funciona todo perfectamente bien trae su dirección hidráulica que también pues a muchos se los quitaban cuando empezaban a dar lata o fugado les comentaba en sus piezas en su mayoría son la pintura original si hay algunas que han recibido un poco de pintura de otro época pero lo que me agrada bastante de este auto es que muchas de sus piezas son con la pintura original incluso en la cajuela ahorita vamos a ver trae la etiqueta que ponían de armado donde se especificaba el color se especificaba también este otras características como la vestidura y demás cosas del auto vean ustedes trae aquí el cilindro es el depósito de la dirección hidráulica las mangueras del compresor su inyección electrónica que es multipunto lo cual está mucho mejor desempeño a alcanzar 94 caballos a diferencia de aquí en México que eran motores que costaban de 80 y 88 caballos con el carburador aquí lograban sacar 94 caballos de potencia pues vean ustedes como está muy original les gusta bastante su sensor de masa de aire su computadora que ya se alcanza mira todas sus etiquetas como reglajes todo está completo y además hasta esta alfimétrico que es para los caminantes a los caminantes todo está muy completo de sus puertas ahí para el senado este refuerzo también que tenían en esta parte en caso de una policía que no permiten que el cofre llegara hasta el parabrisas o el habitáculo que ese es algo que se proponía en este vehículo vean ustedes vamos a asomarnos a la parte de adentro del auto para que lo vean como trabaja su langómetro que allí está y se escucha bastante bien completo pues en todos sus accesorios o sea eso es lo que me gusta de este auto sus elevadores eléctricos aquí pues la verdad bastante bien miren vean cómo funciona bastante bien sin ningún problema el radio de época de disco compacto es bastante curioso sus instrumentos como les mencionaba ahí funcionando su claxon pues digo la verdad es que vale la pena es un auto que yo en lo personal si lo quedara pues la verdad lo pintaría y lo trataría de conservar lo más original posible vamos a descapotarlo aquí con lalo que me va a apoyar a descapotar el auto vean ustedes está bastante bien y además he de mencionar que este auto en especial trae la bota o de la cubierta para cuando uno este cuando uno descapota el vehículo vean ustedes allá la tapa de sombrerera también es la original la tapa sombrerera y está en perfecto estado vean ustedes esta es la original todo la cubierta y les comentaba también las molduras se cuentan de este vehículo aunque ahorita no las trae instaladas porque hicimos una limpieza bien nos vamos a sumar a la cajuela y para que vean aquí todos los emblemas este de volkswagen lo viene los corsara si lo traían también de ese tipo ya de de tipografía en las letras y de realzado era como lo traían su stopgela y vamos a ver la parte de la cajuela aquí en esta parte es donde está la etiqueta que les comento donde viene el código de pintura el de interiores el tipo de alfombra el tipo de neumáticos etcétera aquí viene el cartón con su luz de cortesía para la cajuela aquí está la tapa sombrerera para la cajuela que es la original con los refuerzos estos que ven aquí y pues bueno aquí viene la verdad es que vean la parte del área de la cajuela muy limpia la pintura original está en muy buen estado la llanta temporal que traía y está en la parte de acá abajo trae también su gato y su llave también la trae este vehículo ese refuerzo obviamente como es convertible pues lo trae ahí la verdad es que es un vehículo muy sano no está golpeado ni picado merece la pena y se alcanza ver la parte baja del vehículo que puede ser la verdad un excelente proyecto para poderlo este dejar al 100 aquí miren voy a hacer esta pausa vean ustedes ahí viene el número de chasis del vehículo con los hologramas de volkswagen que se ve increíble a mí esto me deja muy muy satisfecho vean ustedes también las luces de placa son las hela hechas en alemania bastante bien como les decía está recién reparada muy bien vámonos con el buen lalo conductor designado muy buenas tardes ahora sí quiso hablar lalo hombre está bien bienvenidos a este carro que todos hemos querido tener en algún momento en la vida si verdad lalo totalmente pues la verdad es que es un auto que viene muy bien desarrollado esta es la plataforma del mk1 este o golf 1 en europa que hay en europa es el golf cabriolet para estados unidos salió como rabbit no lalo este vehículo el rabbit exactamente y pues la verdad es que se maneja muy firme muy sólido yo la verdad me gusta mucho los rines que traen no te gustan los rines de los abillos es un acabado excelente mantiene el original tienen una muy buena vista los rines son 14 son la misma medida en las cuatro ruedas y vamos es un acierto no es un carro es un carro para lucirse y uno se ve más bello que en otros lugares además está increíble no o sea el sello de la casa de volkswagen en este tipo de coches es bastante bueno miren ustedes como trae su roll bar su protección para en caso de un vuelco que digo nadie lo quiere pero bueno lo tiene vean sus asientos trae cinturón de seguridad para todos en este auto me gusta mucho a mí esta parte de la consola que trae los cristales eléctricos es un detallazo por aquí viene también para el aire acondicionado y pues bueno realmente es un auto que poco se va a batallar porque viene completo muy original en cuanto a todas sus partes este refuerzo que traían también es una protección de rodillas para el caso de una colisión o sea si venía bien pensado este coche en cuestión de seguridad ya trae la bolsa de aire en el volante para el conductor pues la verdad es que está bastante bien si habrá puntos que se pueden detallar y destacar y mejorar pero en general la verdad es un auto que merece la pena y que sobre todo disfrutarlo no lalo totalmente es el carro que todos hemos querido de jóvenes lo podemos tener después de la edad digo no hay no hay un límite no es un gusto en quien se quede con este vehículo si es un convertible y la verdad bastante lindo de volkswagen no totalmente la caja además en que la caja toda la la caja toda la suspensión todo se siente muy bien la inyección responde perfecto y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de este coche o sea que no ha sido tocado no ha sido manoseado de sus sistemas originales entonces pues vale la pena mucho gusto amigos de que el quien se lo quede se va a quedar una excelente pieza que además cabe mencionar que está perfectamente bien legalizado tiene su título de propiedad su pedimento de importación definitivo y bien o sea donde menciona que es un vehículo antiguo e importado es un cabriolet convertible sin ningún problema está registrado en hacienda todos vamos aquí con lalo estamos haciendo la prueba de manejo en el área que tenemos designada que es un buen tramo para probar y que escuchen ustedes los cambios de la caja que son adecuados sin ningún problema y además suaves es silenciosos para lo totalmente se nos deja muy bonito y estamos disfrutando el verano aquí estamos disfrutando el verano en un convertible con lalo pues muy bien ustedes dirán amigos se lo llevan para seguir disfrutando el verano llevarse a la playa carretera lo que ustedes gusten verdad lalo totalmente de hecho es un carro para cualquier época del año así es tenemos la capota el cubre capota el cubre capota para que se vea más bello todavía este modelo así es es muy bien ya saben amigos nos pueden visitar para llevarse este hermoso auto estamos a sus órdenes ya saben los teléfonos 56 11 25 81 82 estamos también a sus órdenes en la oficina 55 15 43 56 13 en el otro móvil 55 25 88 33 30 y todas nuestras redes sociales ya saben autoconcepto info arroba gmail punto com nuestro mail instagram estamos y en este canal como autoconcepto uso y en facebook como autoconcepto donde con mucho gusto lo esperamos para que se lleven este maravilloso auto hasta luego